¡Suscríbete al canal! 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 Ruta B, cuatro vueltas No hay ni mejoras, ni armas Ni armas para las ruedas, vale Lo digo porque las armas de las ruedas son Puedes tener ruedas de drift Con lo cual puedes hacer un drift Tienes ruedas que son de centurión Que puedes hacerles daño a los demás contrincantes También tienes neumáticos Boeing Que esos neumáticos pueden hacer que el coche salte También tienes por ejemplo Neumáticos que te protegen, que puedes conseguir monedas O cosas así Yo ya estoy Venga Dos, uno Y bueno, fijaos, estamos en un restaurante de sushi O sea, imaginaos, bueno, bueno, bueno Ese chico, por favor, tiene el mayor Lab de toda la historia, y mirad ¿Veis aquí lo que os digo? Si lo cogéis bien Tenéis un atajo, ¿veis? Ahí está Vamos, vamos, vamos A ver cómo va, joder, joder, joder Bueno, ahí hay un gato de la suerte Ostras, que se va la comida china Vamos, derrape Uy, que me lleva el cuento, una cartera Uff, vamos Vamos a ras Ese se ha estrellado, no sé qué le ha pasado, pero me da igual Vamos ¡Oh, oh! Pero bueno ¿Esto qué es, tío? Tío, o sea, mirad, mirad en la Mirad en la Mirad en la que hay, eh O sea, es que, no sé si lo habéis visto Que es que hasta el jugador Va Va a tirones, por Dios O sea, no me lo estoy ni creyendo yo, eh No me lo estoy creyendo, por favor Por favor Bueno, la cartera, yo creo que, vamos El hombre, cuando recoja la cartera, vamos No va a tener ni billetes Venga, ahí está, ahí está, ahí está Eso es, eso es Vamos Vamos, pero es que miradle, por favor O sea, ¿lo habéis visto que está lagueado? O sea, por Dios Espero que no sea desde el host Porque como sea desde el host, vamos Ya me puedo dar con un gato en los dientes, la verdad Perdón Vamos, vamos Arras, derrape 360, izquierda, ras Y bueno, no sé por qué se ha cogido lo que son estos vehículos Aunque bueno Pero bueno, da igual Luego estos se pueden conseguir No sé por qué ahora ha dicho Pues nada, tienen que ser los supercoches Y bueno, pues nada Por los supercoches Pero es que miradle ¿Lo habéis visto? O sea, es que me acerco a él Es que va como a tirones No me lo puedo creer, tío Bueno, pues nada Tercero quedamos Oh, qué pena, Juanjo Lo sé, venga Otra, otra A la tercera va la vencida Y es que mirad No sé si veis ahí arriba Pero arriba, ahí No sé si se puede subir por ahí arriba Pero hay monedas en todo este nivel Y bueno Pues no sé si lo podemos conseguir 3600 monedas Vale, yo he quedado tercero Es una putada Lo sé Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Pero bueno Y voy sexto Bueno, nada Si es que claro Me meten una partida ya empezada Entonces claro ¿Qué es lo que quieres? Es que no puedo Es que no puedo competir contra ellos Es imposible Pero bueno Para que veáis Que el multiplayer funciona Bueno, voy a echar un trago de agua Con vuestro permiso Ahí está la botella Vale Vamos a jugar El mapa ahora mismo No lo veo Pero es Antil Le Antilabel ¿No? ¿Puede ser? Es que ahora mismo no veo bien el nombre Porque como viene tan pequeño Pero es un Ay, perdón Bueno amigos Pues estamos Perdón Es que antes me ha tragado Es que me ha pasado Pero bueno Entonces ¿Dónde estamos? Bueno Pues estamos ahora mismo Como una especie de yate O así decirlo Y bueno Pues lo que estamos intentando Pues es lo típico O sea Esto es una carrera Cuidado con las cervezas No, pues nada Venga Olo, 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 olo Oh, ese que se ha ido Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Qué pena que no haya turcos Bueno Esos son Panchino No sé Venga Vale, muy bien Muy bien Muy bien Uno que se va Pues nada Mr. Queen Vale, ahí está Vamos, vamos Voy a quedar segundo Porque no puedo acelerar No puedo No, no sé por qué Vamos ¿Veis? ¿Habéis visto esos hielos? Esos hielos Si tienes un misil Lo puedes derribar Y te puedes ahorrar Un tramo Oye, 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 oye ¿A dónde vas? ¿Cómo que segundo, tercero Segundo, tercero Segundo, tercero A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Nadie me lo puede explicar? Venga Venga, vuelta tres ¿Lo habéis visto? O sea Dios mío Yo creo que es el lag Otra cosa, ¿no? Pero va Mira, mira ¿Habéis visto cómo se mueven las ruedas? No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Oye O sea, tío No me lo puedo creer, tío O sea Revísate esas ruedas, por favor Porque es que No sé Es que Madre mía, tío Madre mía Pero si es que Hasta cuando derrapa Se le mueven las ruedas, por favor No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Bueno, pues nada Tercero Tercero hemos vuelto Que suerte Bueno, amigos Pues yo creo que lo voy dejando por aquí Lo que es este vídeo De este juego Que nos han regalado De Playstation Plus Y oye Yo lo recomendaría Pues oye, mía De perdidos al río Oye Es un juego de carreras Los trofeos son fáciles de conseguir Se pueden hacer Todas las pruebas Se pueden hacer Lo que son Los desafíos Eso sí Hay que tener Mucha, mucha Habilidad con el volante Entonces, bueno amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es este vídeo De este juego de carreras Que nos han regalado Por supuesto Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta A favoritos Y nos vemos En el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos Adiós